¿Qué es el compromiso con el señor Gobernador y el Ministro de Gobierno? Sí, efectivamente, el compromiso con el señor Gobernador y el Ministro de Gobierno es continuar con la línea de trabajo que ya la venimos ejecutando e intervenir en todo y cada uno de los conflictos que nos toca hacerlo desde el área a mi cargo. ¿El tema de Argelit tiene alguna novedad para eso? En el tema de Argelit, en la jornada de mañana, tenemos una reunión en donde nos ha comprometido la asistencia el presidente de la empresa que se va a trasladar desde la capital federal. ¿Más o menos tienen alguna propuesta para darle o esperan escuchar algo concreto? Sí, justamente, porque lo que pasa en esta empresa es que generalmente en todas las quincenas están produciéndose atraso en el pago, lo cual, por supuesto, dificulta la cotidianidad de los trabajadores y de su grupo familiar, he hecho esto que nos preocupa sobremanera tanto a la Secretaría de Trabajo como a las autoridades de la UOM. Por eso se los ha convocado para la jornada de mañana. Sí, la Coutiembre, como es de público conocimiento, está atravesando un momento más que difícil. El señor Gobernador se ha comprometido en hacer todas las acciones necesarias para tratar de sortear esta coyuntura. ¿Va a haber despido de empleados? ¿No sabe? En un principio no, pero estamos próximos también. En la jornada de hoy vamos a mantener un diálogo con los apoderados que residen, por supuesto, en la localidad de Nonogasta, a ver qué pasos tienen previsto realizar.